Bueno, vamos rápidamente hasta San Lorenzo, ahí está Mariano López. Sí. ¿Qué hace? Mira lo que es. Ah, estáis diciendo outfit de... Hola, Alexis. El amarillo. ¿Vos sabés que no? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás, Kiara? Hola, ¿cómo estás? Hola, Mariano. Y nos gustaría realmente... Hola. ¿Cómo estás, compañeros? Me gustaría realmente hablar de algo bueno, de la positiva, hablemos de colores, outfits y todo lo demás. Por cierto, Kiara, todo esto te va a quedar de maravillas, pero dos faltas y la... Yagua Carreras Happy. Gente mala. ¿Gente mala? Sí, lastimosos. ¿Aventes saben qué andan haciendo acá en el mercado de San Lorenzo? ¿Qué hacen? Descuidistas. Ah, pues sí. Descuidistas. En este mismo lugar bajaron una bolsa, antes de que revisaba, agarró así un paquete de mercados y llevó... Miren ustedes el circuito cerrado y les dejo a ustedes, ya que tienen con la gente, para ir detallando un poco y después les cuento el testimonio de la gente. ¿Y vemos los audios? No. Miren lo que es. A ver. Ah, ahí ya metió algo así. Y esta es la parte de la vereda, la acera, digamos. El corredor. Del local comercial por donde circula la gente. Y mucha gente estamos hablando. Pero digo una mona cosa, Silvio Aveiro, Mariano, de la audiencia. No tienen pico vergüenza. Y no. Porque sí o sí cosas se les va a pillar, ¿verdad? Como dice... Un carota ahí gigante robando las cosas. Y después ya... Tiene hijos. Sí, después ya se va a hacer la captura de pantalla y ya va a aparecer, sí. Claro. En el comercio, personas indeseables, cosas así. Como sea, lo súper también, ¿verdad? Exacto. O las farmacias. Sí. Personas no gratas. Sí. En... Bueno, y acá estamos nosotros con... ¿Coste qué, Mariano? Perdón. María. María. Hace poquito cayó un grupo importante de descuidistas, igualmente en la zona de San Lorenzo. Yo no sé si es el mismo grupo que ya fue liberado nuevamente. Pero contanos. Y vos sabes, Silvio, que además de eso, acá María nos cuentará que no es la primera vez, sería un grupo ya medio conocido, lento, porque es todo un modus operandi. María, ¿qué tiene hasta aquí? Exactamente. Sí o sí vienen en grupos de personas, van llegando en diferentes momentos, como para ver cuántas chicas somos, cuántas personas trabajamos en el local. Entonces llegan, se hacen tipo una seña. En el momento de que giras de espaldas, empiezan a hacer señas y van llegando. Empiezan a distraer y tipo empiezan a pedir cosas, a querer probarse y en ese interín empiezan a cargar. Te descuidas y empiezan a cargar con bolsas. La forma de operar, me imagino, es que llegan ellos con un bolsón grande. No, en realidad no. ¿Cómo es? Pero entre su ropa traen tipo debajo de la remera, entonces te descuidas, agarras, sacan debajo de la remera. ¿El bolsón? Son bolsas negras grandes, tipo las bolsas de basura, esas. Entonces sacan debajo de su ropa y empiezan a cargar. Empiezan a cargar en esas. Son las bolsas grandes de basura. Llegan sin nada. Llegan sin nada, exactamente. Vienen como clientes, empiezan a ver todo, de dónde sacas todo lo que supuestamente quieren probar. Entonces sacan la bolsa, te descuidas, sacan la bolsa debajo de su ropa y empiezan a cargar. De la otra vez era. Por segunda vez ya vienen. Solamente que vino un distractor más que era quien no vino la primera vez para distraerme a mí porque yo ya sabía, le conozco ya a las chicas que eran, que vinieron. Ya pensé que es un poco hoy. Sí, pero yo en ese momento no me di cuenta que ellos ya estaban acá adentro. Yo estaba ahí con el muchacho que me estaba distrayendo. Cuando me pedía short de todo y después en el momento que ella llegó acá, el muchacho cambió totalmente, estaba nervioso. Él así miraba todo, así miraba todo. Entonces yo le dije a ella, ¿algo anda mal? Le dije. Y ellas, vinimos acá y ya estaban ya haciendo todo. Ellos ahí estaban cargando. Y cuando mi jefa vino acá, salieron corriendo ellos. ¿Llevar nada? Sí, llevar nada porque no tuvieron tiempo porque mi compañera acá no les dio tiempo. No salía de acá. Nosotros tenemos. Nueva oportunidad. Sí, en la primera ocasión, lastimosamente, sí llevaron prendas de más de un millón de guaraníes. Y esta vez no pudieron porque ya ella empezó a avisarnos y sí, su cómplice también me empezó a distraer. Yo en ese momento tampoco me di cuenta. Nadie se da cuenta, sinceramente, porque en ese momento no abalanzó la gente. Aparecía lo increíble de película, ¿verdad? Porque todos estaban ocupados. Eso, o sea, ellos esperan un momento así específico donde hay más movimiento y encima en esta fecha, ¿verdad, Kaita? Cuando ella me avisó, entonces yo traté de venir de este lado, ya mi mamá vino de este lado y se paró ahí. Entonces ellos ahí se asustaron. Y cuando la chica, la que yo le estaba atendiendo, pasó de este lado, hace tipo esta seña y todos se van, todos se van, opa o bebé. Porque esta vez no pudieron. La primera vez sí, también hicieron una seña de levantar un short. Preguntar el precio y eso era. Se fueron todos. De repente ellos ya no querían nada. La chica, yo le metí a la chica en un probador y ella no se estaba lo probando nada porque no se veía nada que se movía ni nada. Y después la chica levantó la calcilla, ella soltó ahí el short y se fue. Como si nada. La señal. La señal fue. Todos se vayan y pudieran. Vigilándonos porque ellos salieron y en el momento en que estábamos solas, ellos vinieron. Y ahí lo que el muchacho. Es como que hacen una prueba. Días antes seguro vienen, controlan todo porque era increíble cómo sabían exactamente todo de dónde sacar. En esta segunda oportunidad llegaron a empaquetar ellos. Llegaron a empaquetar. Y una bolsa así llena. Pero la cosa es que no pudieron sacar. ¿Vieron la bolsa a dónde? Ahí, acá. Esto, esto, hicieron esto y el maniquí estaba acá y tipo ahí escondieron su bolsa. En ese rincón ahí. Ella dejó, abrió y, perdón, ella abrió, preparó como famoso vas a cargar tu basura, ¿verdad? Entonces enrolla todo, baja acá, se distrae, hace que la chica que estaba con ella se prueben ahí vestidos. Y al otro le dice, ¿ese cuánto cuesta? Ese tiene tamaño. Le pone de espalda así, tipo, la otra va a probar, la otra le lleva de, eran cuatro acá, la otra le lleva así ya, le empieza a preguntar por las blusas. Me queda sola. Cuando ella estaba de espalda, ella hace esto, agarra este mismo paquete y empieza a tirar en la bolsa. ¿Y el jean? ¿Son shorts? ¿Son shorts de jean? ¿Son caritos? Es que son caritos, exactamente. Y, bueno, empieza a cargar. Luego, la bolsa ya estaba luego acá con un par de mercaderías que eran en shorts, vaqueros y todo eso. Cargaron mucho. Iba a ser más pérdida que la primera vez. ¿Cómo se hace, María? Pregunto ahora a Silvia, a Alexis, a Chiara. ¿Cómo hacen ahora en este tiempo de tanta gente, mucho movimiento? También ustedes como trabajadores, todo el año sudándola, como se dice, este diciembre. Es como que todos demos la oportunidad de generar un poco más. ¿Cómo hacen para cuidarse? Y, bueno, ya en este momento empezamos a traer más chicas, entonces ya nos dividimos. Como tenemos dos salones, bueno, yo me quedo acá encargada, mamá se va a quedar afuera y papá en el otro salón. Más ojos. Más ojos, exactamente. Ya nadie se va a mover de acá, cierto grupo de chicas se queda acá, cierto grupo de chicas allá y afuera. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó? ¿Cuántos pueden pasar? Si vienen entre muchos, ya no todos pueden ingresar porque te distraen. Bueno, a medida de seguridad y forma de trabajar, el local se llama Casa Buena. Casa Buena, visitada por delincuentes, en este caso descuidistas, que como ya veían ustedes en el circuito cerrado, el testimonio acá de María, de la compañera, también dando cuenta de que es toda una organización. Sí, señor. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Tenemos la información de último momento.